Mi gente de Youtube, bienvenidos a un vídeo mutante Hoy ha llegado la nueva skin de Sprout Sprout corrupto, Sprout mutante Pero que le ha pasado a Sprout, le han salido patas en la espalda y ahora camina De otra manera, la cabeza ya no es la cabeza, le ha salido una nueva cabeza, tiene nuevas manos Esto es una locura, pero mira la animación Está guapísima, todo el mundo chicos, ya sabe si quiere comprar esta skin refacherita con el código ANIQUILO Son solamente 4 euros, me fastidia porque no sé por qué no dan la opción de comprarla con gemas o con euros directamente Y además chicos, la vamos a comprar y os voy a enseñar cómo pasó esto Cómo Sprout se convirtió en Sprout mutante, ¿estáis preparados? ¡Vamos! ¡Compra, compra, compra, compra! Estoy flipando, sinceramente no me esperaba que Sprout haya cambiado la forma de andar Ahora anda con la espalda Tengo que probarlo, tengo que probarlo, vamos chicos, vamos, vamos, vamos Dios mío, estoy flipando ¿Cuál es la skin favorita que tenéis de Sprout? Yo creo que ha cambiado, antes me gustaba mucho Sprout Príncipe Emeralda o Sprout Príncipe Rubí Por favor, comenten, comenten Dios mío, es que está súper chulo Sprout mutante Me falta por conseguir que han salido nuevas Sprout dorado y Sprout plateado, ¿vale? Pero yo creo que Sprout mutante gana a todas, de locos Vamos a jugar, pues no sé, Balloon Brawl, venga, Balloon Brawl, da igual Chicos, he hecho esta partida, os enseño cómo ocurrió esto a Sprout Madre mía, ¿vale chicos? ¿Vale? Pero, pero las patas ya no son las patas Vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué en la animación me salía otra cosa? Y al fin... Pues si estoy andando igual que siempre Si estoy andando igual que siempre Voy a destruir por aquí Vale, los básicos son diferentes ¿Vale? Que eso, que eso me gusta bastante Lo que no me gusta es que no me hayan dado la opción De, de comprarla con gemas A mí me hubiera gustado comprarla con gemas Frank, ¿qué pasa? Dios mío, qué guapo estaba, chavales ¡Cuidado, bomba! Buenísimo, Gale Espectacular jugadinha Vale, espérate, espérate Le doy, le vuelvo a dar Vale, vale Este está aniquilado Ojo que viene Que está... Te animaste, compañero ¡No! ¡Tengo anita parada! No, tío, no, tío, no, tío No, tío, no, tío Voy a hacer algo Voy a encerrarlo ahí Vale Encerré, pero están intentando abrir zona Vale, mato a uno Ostras, Sprout, mutante Qué guapa está, chavales Está bien refacherita, eh Me gusta mucho ¡Eh! ¡Ojo! ¡Buenísima ese! ¡Eh! Oye, chicos No habrá pines Cuando consiga todas las skins del Biodomo, ¿no? Porque la verdad es que me... Me molaría bastante ¡Ojo! Te la jugaste, compañero Te la jugaste ¿Vale? Engancho por aquí Engancho por allá No me quedan básicos para reventar la vida, eh Sprout, mutante Pues mira, os lo voy a decir, claro Me gusta la skin No me ha gustado que haya salido con... Ojo, 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 ojo Se está animando Se está animando Se está animando Pero aquí llega Aniquilo ¡Mita! ¡Vamos! No me ha gustado que se tenga que comprar sí o sí con pasta O sea, es la primera vez que esto está haciéndolo Supercell Antes pasó con... ¡Uy! ¡Golazo de Papi! ¡Aniquilo! ¡Vamos! Antes pasó con... Con la de... Doctor Edgar Y creía que no iba a pasar más ¿Vale? También pasó con... ¡Ojo! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Oh! ¡Casi! Pasó con Doctor Edgar Antes pasó con el Primo Corazón Pero con el Primo Corazón El primer día sí estuvo con dinero Pero una vez pasadas 24 horas Ya estuvo con... Con gemas Que eso fue lo que... Lo que a mí me gustó Dinero Además dinero en oferta Porque era más barato comprarlo con... Con dinero que con gemas Y luego lo que... Lo que ocurrió Que fue que... Espérate que se viene otro golazo El Papi Aniquilo Espérate que se viene otro golazo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí Aniquilo al Pichichi del equipo! Oye Gale lo ha hecho muy muy bien Chicos Os enseño La historia El origen De Sprout Mutante Vamos a por ello Vale Estamos En el Biodomo Fijaros como Evi ya la está liando demasiado Se va Con su nave Y Sin querer Se lleva como una... Una pócina Se lleva Ahí Un experimento Explota una piscina Parece que ese es el líquido Más contaminante del mundo Sprout salve a Meg Y aquí sale Sprout Mutante Quiere comerse a Meg La verdad es que me ha gustado mucho Porque Sprout salvó a Meg Y luego pues tenemos a Bel Hiedra A Rico Luciérnaga A Rosa Mantis Y Meg Es Meg Escarabajo Gracias al Biodomo Y toda la potencia Personalmente me gusta mucho Lo que ha pasado Pero No entiendo Por qué Sprout Camina Sobre su espalda Pero luego no pasa En el... Voy a jugar La destrucción Luego no pasa En el gameplay ¿Por qué Supercell Hace una animación Tan guapa? ¿Por qué? A mí me gustaba mucho Hubiera sido Frenético Imaginaros que Sprout Ahora Caminara sobre su espalda Hubiera sido brutal ¡Ojo! Retírate de mí Ah, bueno Da igual Espérate que la puedo matar ya Espérate que la puedo matar ya Izquierda a derecha Va por aquí Va por allá Venga Primera baja Del equipo enemigo Bueno, no pasa nada No pasa nada Sabemos todos que están aquí Perfecto Vale, vale, vale La mato, la mato Vale, buenísima Aquí el de Aves Papi Aniquilo Izquierda a derecha Vale, vale, vale De nuevo Voy por aquí Vale, vamos Dos ocho Dos ocho digo yo Dos de ocho Tres de ocho Ojo, Bel Ojo, Bel Te animaste, hermanita Te animaste De nuevo otra kill ¿Dónde vas, Bea? Bea, ¿qué te piensas? ¡Me cago en la leche! Me dio justo en el último milímetro No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Ojo, la Bel! La Bel me tiene que odiar La Bel me tiene que odiar Literal Vale La barrera vegetal debe de estar activa Ya, ya Es que le he dado el gache sin querer Vale, veamos ¡Otra vez Bel! Bel me odia Literal Bel me odia mucho ¿Vale? Ahí estamos La reventaré La reventaré Voy a intentar hacer esto Para que no tengamos problemas Y Bel Ya, aparte de que me odia Yo empiezo a quererla Porque gracias a Bel Hemos ganado O sea ¡Victoria! Necesitamos Emotes de Sprout Mutante De Mantis Rosa De Rico Luciérnaga Lo necesitamos Yo creo que en la tienda Llegará algo guapo De nuevo volvemos a tener Los pines Bugueados Ni se ven Ni son del color que tienen que ser Porque esto debería ser morado Y es verde Y chicos Bastante interesante La verdad Me ha gustado La historia de Sprout Mutante Me ha gustado La nueva skin No me ha gustado Que tenga que comprarla Por fuerza Con dinero Y No me ha gustado Que ande De una forma Que no Que no es la tocha ¿Vale? Si pone una animación De que anda De que anda En la espalda Sobre su espalda Pues que ande sobre su espalda ¿No? Sería lo más Lo más conveniente Vale Llevamos ya una kill Vamos ganando Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Me ha visto Me ha visto Me ha visto Por él Por él Por él Venga a tu casa Hermano No le di la última Vale Me voy a quedar aquí No sabe que estoy Vamos Buenísima Buenísima Ahora sí Ahora sí papito Ahora sí Sí A tu casa Hombre No vengas a molestar ¿Vale? ¡Ojo! ¡Te ayudo! No hermano ¿Qué hiciste? La liaste La liaste Compañero A ver Pa 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 Vale Vale Pegándole Vámonos Vale Contra Sprout Ojo ¡Casi lo machaco! No te pongas mal De verdad Qué mal lo estás haciendo Dinamite ¡Bomba! Me cago en la leche Me pego la bomba Pin, 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 pin Dinamite ¿Querés dejar de hacer el Lelo? Estás haciendo el Lelo Compañero No me han matado Digo No me han matado ni una vez Y me acaban de matar Con las minitas Venga No pasa nada chicos Esto se gana Esto se gana Como que me llamo Papi Aniquilo Venga Venga Buenísima Llamamos 4-8 Voy a intentar cerrar a alguien por ahí ¿Vale? ¿Te ayudo? Ah, no llego ni de suerte No llego ni de suerte Pero ese que viene por aquí Nuestro colega Vale Voto Cuidado Se animó Se animó Se animó Vale Mate 5-6 5-6 5-6 5-6 No muráis No muráis Por favor No muráis Ahora estamos bien No He dicho que no muráis ¡Una! ¡Cabeza! ¡No mueras Dinamike! Que siempre me la estás liando Dinamike Dinamike Vale, vale, vale Mato, 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 mato ¡Una! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mateamos! ¡Madre mía! ¡Qué tenso! ¡Madre mía! ¡Qué tenso! Me llevo mil puntos Mil fichas Para el Brawl Pass ¡Vamos! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Nivel 34 35 36 37 Me encanta Su vivencia Solo con Sprout Ya la última, chicos Porque se me está Se me está yendo de las manos ¡Madre mía! ¡Qué partida! La última Ahí recojo Los setos Los vuelvo a poner Cabeza de Tik Machacamos Disparo Mato a Tik Mato a Boo ¡Wow! Impresionante la doble última Soy lento Soy lento Soy lento Soy lento Soy lento Rompiendo cajitas Una Sandy Sandy, ¿qué quieres, güey? Vete por ahí Que yo no hago amigo Yo no hago amigo en Team Yo hago amigo en la vida real No Le va la... Ah, tío Qué mala suerte he tenido Justo le toca la... Justo le ha tocado la roseta Vale, voy a hacer caja, chavales Voy a hacer caja Me queda un básico más Corre, corre Que bien No ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, papi? Sé que estás ahí No quiero ser amigo de nadie, hermano No quiero ser amigo de nadie Vale, perfecto Siete ¡Dinamite! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Vamos para izquierda o derecha! Me cago en la leche Me cago en la leche Ash, vete ¿Es amigo? No, no puedes saber mi nombre Estamos en copas para no saber el nombre Si yo no le veo el nombre Él no me ve el nombre Voy a recoger esto por si acaso Que tengo la super ahí No me fío de los arbustillos Me voy a encontrar un camper Voy el sexto Voy a hacer esto aquí No hay nadie ¿Dónde está el Ash? ¿Dónde está el Ash? Vale, lo acabo de ver Se están pegando Voy a pegar Voy a ayudar a la matanza de Ash La he visto, la he visto, la he visto, la he visto Venga, a tu casa, hombre ¡Eh! ¡No! Eso era mío El F en el chat ¡Cuidado! Voy tercero Le pegamos Venga, al centro ¡Uf! Ash se echó la super ¿Tú qué haces, bro? Voy a matarte, hermano ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! Casi me libro, tío Gastó el gache antes que nada Bueno, lo he dejado encerrado Vale, top 3 Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado 6 copas Buenísimas A la tontería Hemos ganado hoy 30 copitas En este vídeo tan chulo Fijaros cuando Celebra la victoria Da miedo y todo, eh Da miedo Es pro parafresco Ya no es pro parafresco Ya es pro mutante Cuidado que está debajo de tu cama Vale, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Recordar aquí arriba Mi canal de Clash of Clans Clash Mini Clash Royale Y mucho más Y aquí Un vídeo trepidante La skin de Dr. Edgar Por si no lo viste Y quieres recordarlo Vale, la verdad es que Muy muy chula La primera skin que llegó Y sorteamos en este canal ¿Alguien ha dicho Sorteo de gemas? Yo ahí lo dejo Me suscribiría Y muy atento A los próximos vídeos ¡Os quiero! Suscríbete Suscríbete Con Ani Jess Diviértete ¡Uh!